En la pista, lote número 13, son 3 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1095 kilos, el peso promedio para cada una es de 365 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 10 y 42 de la mañana, lote número 13.